Dante Delgado Ranauro, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, visitó San Luis Potosí para tomar protesta a titulares de comisiones operativas municipales y delegados de distrito. El senador y coordinador local de Movimiento Naranja, Marco Gamabasarte, habló al respecto. Hacer la talacha, ir visitando cada municipio, ir buscando los acuerdos con los actores que quieren participar con Movimiento Ciudadano, y pues en eso estamos, estamos construyendo Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. El senador declaró que los comités municipales se conforman por ciudadanos sin expertise política y otros con camino recorrido. Es la base para lo que sigue, que será buscar los perfiles precisamente que abanderen las causas de Movimiento Ciudadano. Por su parte, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, se congratuló con los cargos electos para comités y delegados. Quiero valorar con todas y todos ustedes lo que significa el esfuerzo de haber construido con la participación y solidaridad de mujeres y hombres con trayectoria la conformación de la Comisión Operativa Estatal de San Luis Potosí. Fueron 31 responsables municipales los que tomaron protesta, más 7 delegados distritales federales. Con la suma de mujeres y hombres de bien, que creen que es posible que este Estado y México caminemos más deprisa. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.